Hola Enzo, que tal? Soy El Chori. Bueno, sé que estás pasando un mal momento, pero con mucha fuerza, mucha fe, todo va a estar bien, todo va a pasar. Pensá en positivo y bueno, mucho huevo, ahora más que nunca. Espero que puedas recuperarte pronto, que puedas recuperarte bien. Te esperamos todos, así que bueno, te mando un fuerte abrazo, te envío todas las fuerzas del mundo y huevo papá, no queda otra, mucho huevo y hay que salir adelante. Dale, un fuerte abrazo.